A partir de este momento, inicia un espacio para refrescar tu jornada con lo nuevo. Nuestro rector, la Academia. Programate y Tips VD. Conéctate cada semana y ponte al día con la actualidad de VD. Sintonízate. Hola amigos de la sede Uniminuto Virtual y a Distancia. Bienvenidos nuevamente a esta emisión de F5 para estudiantes. Queridas compañeras de la mesa de trabajo y niñas, nos tomamos el poder de esta emisión de F5. Claro que sí Marta Ligia, estamos aquí muy contentos de estar en esta nueva emisión de F5 con todas las noticias y toda la programación para esta semana. Sí, emocionadas con las mejores noticias ya, mejor dicho, en el ombligo del año ya, ¿no? Sí, claro. Felices de acompañarlos una semana más con lo mejor de VD. Y también les queremos contar que en la parte técnica nos acompañan Luis Patiño, nuestro ingeniero de sonido que está pendiente del sonido, que si está bien, que si está, quien está hablando bajito, como estamos apareciendo en pantalla. Bueno, Luis Patiño y nuestro coordinador, que es el que nos dice al aire, ya corten todo eso. Brandon Alfonso, a ellos, infinitas gracias por su colaboración, por su participación y queremos saludar de manera especial a nuestro querido compañero Ferney Barreto, que tiene muchísimo trabajo y hoy no nos puede acompañar, pero les envía un saludo muy, pero muy especial. ¿Qué tal si nos vamos entonces ya con nuestra primera sección en F5? Yo les quiero contar que en lo nuevo, bueno, es una noticia que es nueva cada semana, cada periodo, cada semestre, cada año, para cada programa académico. Y es la movilidad estudiantil, nuestros estudiantes que viajan al exterior, que dejan muy en alto la imagen de un minuto en los distintos programas académicos a los cuales ellos representan. Y en días pasados, hace más o menos un mes, también tuvimos la presencia de unos estudiantes de salud ocupacional en Argentina, pero de esto sabe un poco más Stephanie Cruz. Claro que sí, Marta, Ligia, miren, los estudiantes, como tú lo dices, de salud ocupacional viajaron a finales del semestre, de este primer semestre de 2017, a Argentina, a la Universidad Nacional de 3 de febrero. Ellos estuvieron allá haciendo un curso de todo el programa, o sea, de algunos temas. Actualizaciones. Exacto, de, digamos, de salud ocupacional y también conocieron un poco lo de la universidad, cómo se mueve esta disciplina allá. Entonces, fue una salida muy interesante para ellos, por supuesto, certificada por la universidad y por un minuto. Pero no solo ellos salieron, también fueron estudiantes del programa de administración de empresas a México. Y todos estos días van a viajar varios estudiantes a México, a España, a Argentina, bueno, a diferentes lugares para hacer esta movilidad internacional. Pues yo tengo varios compañeros en la universidad que siempre me preguntan, bueno, mira, yo quisiera viajar, quisiera poder hacer una materia, un curso a nivel del exterior. Claro, entonces es importante que conozcan que UBD sí puede, digamos que sí tiene esta posibilidad y que pueden tener más información ingresando a la página de UBD. En el área de internacionalización van a encontrar pues toda la información que necesitan. Nos vamos ya con nuestra segunda sección en F5. Bueno, yo les quiero contar que la Facultad de Educación realizó el cuarto encuentro nacional de pedagogía infantil. Un encuentro que reunió coordinadores, docentes, estudiantes para hablar un poquito de cómo al programa y también en temas de la renovación del crédito, de su registro calificado. Exacto. Y también apostándole a la acreditación de alta calidad. Fue una jornada bastante interesante de tres días. Los docentes, los coordinadores estuvieron muy al tanto de todo lo que se vivió allí. Y hablaron de tres temas importantes. La formación de educadores, de todos los licenciados para formar a los pequeños a la primera infancia. La investigación como un factor importante que se está moviendo en todo el tema de la educación superior. Y hablaron de las prácticas pedagógicas. Todos esos ejercicios que los estudiantes están realizando al interior de las instituciones. Y por supuesto con estos menores de edad. Hablaron un poquito también de todo el tema del registro calificado. De las apuestas de la acreditación de alta calidad. Y de todo lo que viene para este programa a nivel nacional. Porque recordemos que no solo se brinda este programa aquí en la sede. Sino también a nivel nacional. Está Chinchinada, está Neiva, está Bello, está Buga. Bueno, infinitas sedes que brindan este programa, esta formación para todos los estudiantes. También quiero contarles que, digamos, a modo de programación. Para que todos los estudiantes hagan los cursos libres y diplomados que ofrece Uniminuto como opción de grado. Esta información ustedes la pueden encontrar en vd.uniminuto.edu. Ahí en la parte donde dice educación continua. Y ahí pueden tomar esta opción. Ya se acerca, ya empezó la fecha de inscripción. Y también tienen que estar pendientes para la fecha de terminación de inscripción. Entonces, ahí para que estén pendientes de lo de pedagogía infantil. Este ejercicio es definitivamente muy importante para todos los estudiantes. Porque es el futuro de ellos, ¿no? De todo lo que se viene para ellos en materia de educación, en materia de pedagogía infantil. Bueno, gracias, Stephanie, por esa información. Porque Stephanie estuvo pendiente allá con el reportaje, tomando nota de toda esta información y de todos estos temas que nos acaba de contar que se tuvieron en cuenta en estos tres días de encuentro. Y para nuestros estudiantes, próximamente vamos a editar todas estas conferencias para que las puedan ver en nuestro canal de YouTube. Bueno, ya nos vamos entonces con nuestra tercera sección, que es el saludo cortito de nuestro querido rector a todos los estudiantes. Bueno, hoy, con ocasión de este día soleado en Bogotá, tengo mucho gusto en remitirme a ustedes con un mensaje. Que en el día de hoy va a estar muy centrado en lo que es la casa de estudios que ustedes actualmente están visitando, de la que forman parte. Pues es un mensaje tanto para los estudiantes más noveles que están en sus primeros periodos, como para aquellos que ya llevan varios periodos, varios años, incluso con Uniminuto. Uniminuto es una casa de estudio que surge desde una visión de su fundador, del padre García Herreros, que invita al servicio. Una frase que permanentemente recordamos en ese particular es que nadie se quede sin servir. Y el servir es una actividad cotidiana, permanente, que en todos los momentos de la vida podemos estarla ejerciendo. El padre García Herreros nos invitó a esta casa de estudios a ayudar a formar los nuevos profesionales que el país necesita. Profesionales con características, con sensibilidades sociales, con valores centrados desde el cristianismo, desde el humanismo cristiano. Respetuoso de los distintos credos, respetuoso de todos los elementos raciales, de género, pero fundado y centrado en la perspectiva del desarrollo de la persona. Y el desarrollo de la persona desde la interacción con el otro, con los otros. Y para ello, esa capacidad de servicio se potencia en la medida que cada uno de ustedes logra mayores competencias. Competencias profesionales, competencias sociales, competencias comunicativas, competencias dialógicas, competencias de recreación del espíritu. De modo que, pues recordar que esta casa de estudio y sus programas y los espacios todos que generamos van en esa ruta. Su crecimiento personal, el crecimiento a través de ustedes, de sus familias, el desarrollo y la apuesta por un trabajo con las comunidades, sobre todo con las comunidades con mayores carencias. El padre García Herrero solida decir que Uniminuto y toda la organización Minuto de Dios le apuesta a la superación de las tres pobrezas. La pobreza material, a través del empleo, a través de la generación de capacidades en la persona. La pobreza de conocimiento, intelectiva, de actitudes, de habilidades, del saber hacer a través de los procesos educativos. Y la pobreza espiritual, a través de la misionalidad, del carisma eudista, a través del Evangelio y a través de las apuestas del humanismo cristiano. De modo que, pues eso, en el día de hoy, compartir con ustedes ese mensaje, recrearlo, porque que no nos ocurra lo que dice el adagio, por conocido callado y por callado olvidado. Un saludo cordial para todos. En F5 Programate Bueno, queridos estudiantes, para este sábado 24 de junio, tenemos el taller de redacción. Yo les cuento que yo he tenido, o bueno, ya no tanto, pero inicialmente tuve unos problemas con mi redacción. Bueno, todos pasamos por esta etapa. Todos, digamos que en este estímulo de... No, se trata, se trata es de aprender, claro. No es fácil, no es fácil. Aprender a redactar toma su tiempo y es un ejercicio constante, continuo. Aprendí que es a través de la lectura donde uno aprende también cómo redactar. Y estoy segura que no solo yo, sino muchos estudiantes tenemos este inconveniente. Entonces, para eso la universidad ha preparado el taller de redacción. Como les comentaba, se realizará este sábado 24 de junio en la Casa de Jesús y María, que es al lado del banco, diagonal al banco de ropas. Y se realizará de 11 a.m. a 12 y 30 p.m. Los esperamos a todos, se van a tratar temas importantes como clasificación de palabras y composición de oraciones. Entonces, todos están cordialmente invitados. Lo segundo que quería contarles es que se acercan las inscripciones para la catequesis para confirmación y primeras comuniones. Para los que estén interesados, sean estudiantes o hijos de estudiantes, pueden hacer este curso. Y las inscripciones se van a realizar a partir de 4 al 25 de julio. La fecha de inicio del curso va a ser el 5 de agosto y todo eso se va a realizar, digamos que virtualmente. O sea, todo es por medio de la página web. Entonces, para que estén muy atentos. Bueno, nos vamos entonces ya con nuestra última sección, NF5 y los Tips VD. Bueno, y para finalizar este programa de F5, les quiero comentar qué hacer o digamos qué pasa en caso de que cada estudiante de pronto tenga una calamidad. No somos exentos. Habla de calamidad, sí. Algo familiar, una calamidad modéstica no tiene que ser algo necesariamente médico. También eso es válido, digamos que una excusa como, digamos que es permitir ese tipo de excusa, ¿no? Si está bien certificada o bien, digamos que hemos... Lo primero es que estas calamidades son verificadas por el consejero May. Debes tener esto claro. Lo segundo, son validadas por la secretaría académica. Tercero, debemos presentarlas dentro de los ocho días siguientes a la calamidad. Primero, debemos presentar soportes y evidencias de este, digamos que de este inconveniente que tuvimos. Y por último, recordar que no eximen de falla, pero que sí nos permiten, digamos que tener el respaldo para poder presentar los trabajos que teníamos pendientes para ese día de jornada. O sea que la información que nos está dando Génesis es cuando esta calamidad doméstica afecta nuestro periodo académico o nuestro ejercicio normal o nuestra dinámica académica normal. Hay que ir a las instancias, si queremos tener mayor información dependiendo del programa académico, acercarnos a nuestro consejero May y él nos va a dar toda la información y de seguro van a tener todo el apoyo y el acompañamiento para que los docentes, los profesores, la universidad, les puedan colaborar también con esta situación que por momentos también nos puede afectar, nos puede pasar a cada uno de nosotros y pueda afectar, desestabilizar tal vez nuestra vida normal que llevamos o que tenemos planificada. Bueno, para terminar este día queremos dejarlos con una pequeña reflexión muy profunda. Estamos viviendo por tiempos donde la violencia hacia la mujer es más notoria, es muchísimo más fuerte y hemos realizado con mucho amor a algunos de los compañeros de comunicación social esta pequeña reflexión para que usted la tenga en cuenta y le demos un sentido de vida a la mujer. En Colombia, cada minuto seis mujeres son víctimas de algún tipo de violencia. La violencia física no es la única forma de agredir. Recuerda que también puedes agredir con tus palabras. Si te controla, te humilla, te grita o te maltrata, no es amor. No eres menos que él ni menos que nadie. No debe importar cómo eres, lo que importa es el gran valor que tienes. Solo tú eres dueña de tu cuerpo. Recuerda que vales con igualdad. El mensaje es simple, quiérete. Denuncia, no te quedes callada. Tú no estás sola. La mujer da una lucha por lo que quiere, forja su propio destino, defiende a quien cree y conoce los luchos que valen. Los dejamos, les agradecemos a Luis Patiño, a Brandon Alfonso, a todos nuestros queridos seguidores de este programa a través de Facebook. Y los invitamos para que compartan este enlace, para que nos sigan. También déjenos sus comentarios, aquellas cosas que ustedes ven que podíamos mejorar o temas que quieren que tratemos en esta emisión. Nos vamos, los dejamos y les deseamos un feliz fin de semana. Bueno, a la hora que usted vea este programa, disfrútelo y comparta con su familia porque lo único que tenemos es el hoy y hay que aprovecharlo. Hasta pronto. ¡Feliz jornada!